La Boutique es la ventanilla única de trámites dirigida a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, operadores postales y ciudadanos. En este portal, mediante ocho secciones, se pueden realizar 15 trámites totalmente en línea y la consulta de otros servicios. En la sección Registros, los proveedores pueden formalizar ante el Ministerio TIC la prestación de los servicios TIC mediante Registro TIC, Registro Postal, Registro Radiodifusión, Registro Proveedor Capacidad Satelital. En esta sección, los proveedores podrán consultar Permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia Radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante Permisos para el uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva Haciendo clic en Radiodifusión Sonora, los concesionarios encontrarán los trámites relacionados con este servicio público Transmóviles de Radiodifusión Sonora Licencia para transmitir programas informativos, radionoticieros o periodísticos radioperiódicos Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria Servicio de Radiodifusión Sonora de Interés Público Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial Los operadores postales encontrarán información sobre Servicios postales de pago Servicio de Mensajería Expresa Los radioaficionados podrán realizar los siguientes trámites en esta sección Licencia de segunda categoría o de novicio para radioaficionados Licencia de primera categoría o de experto para radioaficionados Licencia de categoría avanzada para radioaficionado Registro de las asociaciones de radioaficionados Asignación temporal de indicativos de llamada para las asociaciones de radioaficionados Instalación y operación de las estaciones repetidoras de radioaficionados Modificación o duplicado de la licencia radioaficionado en cualquier categoría Permiso de operación de radioaficionados extranjeros, de paso por el país Licencia para la operación de sistemas de radiocomunicación de banda ciudadana Registro de las asociaciones de banda ciudadana Para los interesados en la comercialización de equipos terminales móviles y que tengan un establecimiento de comercio, pueden consultar aquí Y si se encuentran en el régimen de transición, pueden consultar sus trámites en esta sección Título habilitante convergente Servicio portador Servicio de valor agregado En la sección Asuntos financieros, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales pueden consultar Simulador de contraprestaciones Suscripción facilidades de pagos Devolución saldos a favor Sistema electrónico de recaudo SER Para mayor información, pueden llamar en Bogotá al 344-3460 O en la línea gratuita nacional 018-091-4014